Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Cómo te llamas? Eh, Connie. ¿Perdón? Connie. Connie, Connie, tú siempre hablas así como bajito. Sí. ¿A dónde te diriges mi amor ahora mismo? Eh, a la casa. Ah, vale. ¿Y dónde vienes? Se puede saber. De Chile. ¿Eres chilena? Sí. Ay, mi madre. Primera vez chilena que entrevistamos aquí. ¿En serio? ¿Y llevas mucho tiempo aquí? Eh, sí. O sea, no, llegué hoy día. ¿Llegaste hoy? Llegué hoy. ¿Y hoy te están parando por una entrevista? Claro. Madre mía. ¿Qué te traes por aquí? Eh, vacaciones. Ah, ok. ¿Y andas sola o acompañada? Eh, ahora, ahora sola, pero vine como agente. Ah, ok. ¿Y eres soltero o tienes novio? Eh, soltera. ¿Y por qué? Andas. ¿Por qué una chilena como tú andas soltera aquí en Madrid, en Gran Vía? Vine a buscar acá el amor, a España. ¿Viniste a buscar el amor? Claro. ¿Y para encontrar el amor? Vamos a ver. ¿Cuál sería el prototipo de chico para alguien como tú? Eh, no sé, como que no sigo muchos prototipos. Me gusta siempre gente distinta. Ah, ok. ¿Le gusta más o menos que tenga algo, pero da igual que sea físico? Sí, ojalá más alto que yo y que tenga buen sentido del humor, que me darme hartos panoramas y que sea honesto también. Eso es lo que... ¿Pero da igual que sea latino? Más que físico. Sí, da igual. Tu último beso, ¿cuándo fue? Eh, antes de venirme. Madre mía. ¿Pero con final feliz? ¿No un besito así? Un besito. ¿Y por qué no con ñiquiñiqui ñacañaca? Hay veces que no se da, no más. ¿Pero eso fue cuestión por él o por ti? Eh, no más por mí. ¿Por ti? Sí, más por mí. ¿Y por qué? ¿Está en un rito espiritual? No, porque uno de repente siente cuando hay química y cuando no, y no se dio. ¿Ahí no había química, compañera, entonces? No, no había. Aparece un chico ahora y te invita a una cita. ¿Te daría la oportunidad? Sí, o sea, tendría que ver al chico, pero podría ser. ¿Ya, pero te daría la oportunidad de ñiquiñiqui ñacañaca? Depende, habría que conocerlo. Imagínate un polvo aquí en Madrid. Habría que conocerlo. ¿Algo diferente? Sí, puede ser. ¿De chile con otra raza aquí en Madrid? Es una locura. Habría que ver ahí al pretendiente. ¿Pero qué tiempo llevas tú sin hacer delicioso? La semana pasada. No, mucho. ¿Mucho? No, no, es bueno, más o menos. Ya hay que ir pegándole de nuevo. Sí, ahí vamos a ver qué se puede hacer. Ay, mi madre, Dios mío. Una cosa, ¿cómo te conquista un chico? ¿Con dinero o sin dinero? No, no creo que sea tan importante el dinero. No, no importa. No. ¿La parte que más te gusta de tu cuerpo? Eh, las piernas. ¿Qué tienen tus piernas? Bueno, ¿tanta pa? ¿Tanta pa? ¿Tanta pa? ¿Tanta pa? ¿Qué tienen? Son largas. ¿Son largas? Largas, sí. ¿Pero te gusta el tipo gym bro así fuerte o normal? No tan aficionada al gimnasio. Ah, ok. No tan yo ni bravo, sí. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Importa más el bolsillo o lo que el hombre pueda cargar entre la cremallera? No, la segunda opción. Creo que importa más. ¿Importa mucho eso? ¿Más que el dinero y lo demás? Es que yo no creo que importe tanto el dinero. Yo trabajo, entonces el dinero lo pongo yo. Entonces, la siguiente pregunta es, vamos a ver si el tamaño del micrófono importa. A ver. Yo quiero que tú, desde tu punto de vista como profesional, elijas hasta donde tú entiendas. Así, más lejos después, así. A ver, no te mantengo solamente ya sabes. ¿Cuándo tú crees que haya? Madre, pero bueno, Cristian. Sí, fue su decisión. ¿Cuándo tú crees que haya ahí? ¿Ah? ¿Cuándo tú crees que haya? Como 15. ¿Y crees que para ti 15 está bien? Está bien. ¿Compañero? Tiene 21, compañero. El día, pero 21. ¿Y las chilenas son así? No sé si todas. Vamos a comer la cosa. Llega al hombro, compañero. Eso sobrepasa, para allá. Sí, puede ser. ¿Entiendes tú que te pasaste un poco? ¿Estás bien ahí? Sí, me pasé un poquito. Podríamos bajarlo, quizás. Si fuera por ti, ¿cuántas veces al día se hiciera el delicioso? No, todos los días, sí o sí. ¿Tú? Sí. ¿Pero las chilenas son así? Algunas, sí. Madre mía, es que he visto la vida. Ok, una cosa. Si fuera por ti tres veces, pero diferente en un lugar o en diferentes lugares. No, da lo mismo el lugar, pero todos los días. ¿Por la puerta de adelante o por la trasera? No, por adelante. Si el chico te pide una prueba de amor y te dice que quiere la Noel. No. ¿Nunca ha hecho la Noel? No. ¿No te gustaría? No. Y tu mayor talento, ¿cuál es? No, no, lo puedo agarrar. ¿En el ñiquiñiqui ñagañaca? Sí, qué sé, sí. Yo creo que sí. Puede ser. Mi amor, ¿quién sabe encuentre el amor de tu vida? ¿Quieres dejar tu cuenta o algo para que te siga? No, yo es que el amor me encuentre solito, por ahí. Ah, que llega el amor, toca la puerta y ya está. Sí. Pero por lo menos te la has pasado bien. Sí, bien, muy bien. Y me encanta tu tatuaje. Ay, muchas gracias. ¿Ese es el único? Eh, no, tengo más. Ok, ¿escondido? Escondido alguno. Madre mía, Dios mío. Mi amor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer, corazón. Aquí son dos besos. ¿Lo sabías? Ah, sí, me dijeron ahí en el amor. Igual. Madre mía, venga. Hasta luego. Usted te sabe. Chao. Tanto tiempo, Dios mío. Solo así te veo. Sí, porque si no, cuando respondes a tu tatuaje. Mi certeza. No, todavía. ¿Yo? Salud.